Miren ese maldito obeso Nos está diciendo que un atleta fuerte como él No sé, no es que se alejara, estoy medio ciego Necesita una siesta Sí, pues está diciendo que se va a ir a dormir Mientras que nosotros Escapamos de él Estamos Somos un calvo Sí Calvo bebé ¿Qué pasa con mi skin? ¿Por qué nuestra skin es de un niño calvo? Bueno, no importa ¿Con patas de zorro? Sí ¿Están listas para escapar? Sí Pues yo también ¡Se llegó el momento de escapar, familia! A ver, empecemos Miren, ahí está Está todo dormido Quítale la manzana Ahí todos quítale la manzana ¿Qué? No, no podemos agarrar la manzana Pero arriba tiene un pito Sí, un silbato ¿Por qué un pito suena feo? Estos son silbatos Sí, un silbato Bueno, un silbato Miren Ay, qué asco un moca, vos Se parece a Simur, ¿no? Ay, sí Un poquito Bueno, sí Está todo arrugado y tiene los ojos Sí, lo sabe todo así Simur Y aparte de eso, tiene las Son de las llenas de pelo Sí, qué asco Ay, esa parte va a estar de cara chiquita Bueno, tenemos que escapar de acá Lo más rápido posible, niñas No nos gusta ¿Qué estás haciendo? Estás haciendo un grave problema Por falta de la clase Creo que nos voy a empezar a perseguir Niñas Pero, ¿vamos para el corriendo? Pues creo que se dio cuenta Que nos estamos escapando Y no nos gusta la educación física ¡Corre, corre! Saltemos Creo que el agua nos mata ¡Corre, corre, corre! Tenemos que coger ese silbato ¡No! Cogimos ¡No! ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, 19! Ay, mira, en esto no voy a morir Soy el mejor jugador de Roblox Que pueda existir en este mundo Vamos Ya pasaste Mira que todos los niños nos están animando ¡Ey, caca! Botón, saltar ¿Qué? ¿Te gusta saltar? ¡No, no! No voy a hacer trampa Vamos a ver A ver Es la caca número 19 ¡No! ¡Es muy malo! ¿Se imaginan que la escuela Donde ustedes estudian El piso para ir al baño Fue así? ¿Sería divertido? ¡Ay, maldición! Me estoy matando mucho Es que ustedes me desconcentran Se ponen a hablar ¡Ay! Entonces, dale ¡Vamos! Vamos, inicio Además, miren Estoy tratando de no pisar Ese pedazo de caca que hay ahí Vamos, dale ¿Quieren que pise caca? ¡No, no, no! Dale, si se puede Confiamos en ti, 19 Todos los parceritos y parceritas Confiamos ¡Ay, gracias! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Ay, miren! Este es el personaje que yo utilizo En mis muñecos de Roblox ¡Ay, sí! Está bonito ¡Qué quiebre! Ese es el que siempre utilizo A ver ¡Sigue, sigue! Pisé el agua sin tener que no No me alcanzé a subir a la tabla A ver ¡Sigue, sigue! Pero qué malas instalaciones Las de este colegio Está todo inundado Lleno de caca ¡Ay, sí! ¡Qué asco! Creo que el que El que hizo caca ahí Mira, allá hay más caca ¡El profesor! ¡Qué asco! Todo gordo Por eso está todo gordo Sí, está gordo Y él es el que Tiene ¡Diablo! ¡Diablo! ¡Habla bien, niña! Que está más flaco Que todos nosotros Porque es el profesor De educación física ¡Eso es cierto! Se supone que es el profesor De educación física Además, todos los profesores De educación física Que yo conozco Están flacos Son así ¿No? No, yo conozco Más profesores gordos Que flacos Yo también ¡Yo no! ¡Se puede! ¡Lo siento! Es que tenemos Que estar concentrados acá A ver, abramos esto ¡No! ¡Que no quiero! Y cuando pones a correr A los profesores De educación física Empiezan Empiezan a convulsionar ¿Tu profesor Ha convulsionado acaso? ¡Sí! Mira, voy a pasar Por lo que tú practicas Mira, toda una gimnasta ¡No! No, yo quiero Yo quiero Mira A ver, inténtalo tú No, dale tú A ver si lo logran ¡Ay! Mira, ahí está el profesor corriendo ¡Ay! Nos va a descansar ¡Como santo! Dale, Luna Luna, tú eres profesional jugadora Roblox Sí, sí No ¿No? Dale, dale No importa ¡Ay! ¡Están vacías, pulquitos! Yo tengo que conseguirlo ¿De acuerdo? Dale, dale, dale Lo voy a hacer por ustedes ¡Miren! ¡Saltamos aquí! ¡Ay! Dale, sigo ¡Sigue, sigue! ¡Sigue! Mi próximo video será 24 horas siendo gimnasta profesional No, no les gustaría No, bueno, sí ¡Ay! Me maté de nuevo Me gustaría ver como... Te mataste Te mataste Y te caes ¿Por qué quieres ver como... ¿Por qué? Si no puedes pasar un juego Es imposible que pases una viga que es esa barra que está ahí Espera, mira Lo estoy consiguiendo ¡Sí! Vale Mira, salto acá, salto acá, salto acá Y acá lo hago de nuevo Y ahí me balanceo sobre esas barras Y no caigo en la lava Y aquí, pues mira, trepo ¡Uh! ¿Cómo te quedó la cara, niña? ¡Uh! Es como te quedó el ojo ¡Ah, bueno, sí! ¡Bruto! ¡Bruz! 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 Sí, mira, mira, a ver ¡Vamos, vamos! ¡Despacio, despacio! ¡Sí se puede! ¡Tengo ya con el profesor! ¡El profesor! ¡El profesor, perfecto! ¡Ahí está! ¡Dale! ¡Uff! ¡Nos está buscando! ¡No se da cuenta que estamos acá! ¡Está con nosotros! ¡Es sobre 19! ¡Qué tipo de barra es esta gimnasta! ¡Está toda torcida! ¡Esto! ¡Esto ni siquiera! Yo creo que el propio profesor la dañó Sí De pronto, profesor, como es todo gordo De seguro se subió y la deformó ¡Exacto! Sí Vamos, con mucho cuidado, con mucho cuidado Y ahí, que está así Le pegó un cabezado No, de seguro fue un panzazo Su panza es más dura que su cabeza Sí, es verdad, es verdad Y acá subimos ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Sube, sube! ¡Y nos fuimos! ¡Listo! Y acá volvemos a abrir esto ¡Ábrete, sésamo! ¡A ver! Creo que... No veo en el mapa dónde estamos Creo que... Tampoco, pero está muy cansada ya Mira, un silbato ¿Y acá qué? ¿Cómo cruzan? ¡Pasa! ¿Esto es un laberinto o qué? ¡Ah, es un laberinto! Entendí, entendí Entonces, ¿tenemos que cifrar todo esto? Sí Pues ya cogimos por el lado incorrecto Creo que por acá salimos ¡No te dejes tocar! ¡Por ahí pasó el chico! ¡Ah, sí! No hay que dejarse coger por los rasos láser ¡Sigue, sigue! ¡Por los rasos láser! ¡No te dejes caer con los diecinueve! ¡No me voy a caer, Luna! ¡Dale, diecinueve! ¡No me voy a caer! ¡Me buggeaste! Sí, me buggeé, pero ya salí de eso ¡Sí, ya me voy! ¡Que no te dejes caer! ¡Silencio! ¡No me hagan sentir mal! Si no lo logro en esta Dejamos el gameplay hasta acá ¡No! ¡Ah, lo conseguí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y ahora? ¡Sigue, sigue! ¿Y acá por dónde cruzo? Por allá ¡No! ¿Puedes para acá o sí? A ver, a ver, ¿qué está? ¡Ah, sí! Por ahí, por ahí ¿Sí ves? ¡Sigue! ¡Ah, ahí está el balonazo! ¡Ay! ¡No! ¡Qué balonzazo! ¡Balonazo! ¡Luna, ¿dónde te enseñaron a hablar? Se dice... ¡Balonazo! ¡Es balonazo! ¡Balonazo! 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 ¡Ay, pero esto, cabezón! ¡Ay, que te tire otro balonazo! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Estás bien? ¡Se murió! ¡Pero se está muriendo! ¡Dale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sigue, sigue! ¿Derecha o izquierda? ¿Derecha o izquierda? ¡Derecha! ¿Derecha? Bueno, vamos por la derecha Y ahora, izquierda ¡Ok! ¡No! Y ahora... ¡Ay, no! ¡Se va a caer! Sí, lo estamos haciendo bien ¡Ah, sí, sí! ¿Derecha o izquierda? ¡Una linterna! ¿Derecha o izquierda? ¡Derecha! ¡Izquierda, izquierda! ¿Izquierda? ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¿Y si nos acercamos a él? Nos va a comer Porque está muy gordo Creo que, creo que de lo gordo que está no cabe No cabe por los conductos Bueno, vamos por la derecha Porque por la izquierda está el profesor A ver... Eso es raro ¡Ah, eso es para subir! ¡Ah! Llegamos al próximo punto A ver... Y aquí hay mucha lava ¡Pasa, pasa, pásale! ¡Pásale! ¡Mérate! ¡Saltamos por acá! ¡Ay! 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 ¡Que me mato! ¡Cuidado! En las raquetas, en las raquetas Como si fueras un ping-pong Espera, voy a hacer como si fuera un ping-pong ¡Ujo! Y los ping-ponges... ¡Eso! Se pone que los ping-ponges... ¡Rebotan, rebotan! ¡Rebotan, ¿no? Así, así, así ¿Quiénes chat? No sé... ¡Quítate! ¡Quítate chat! ¡Quítate chat! ¿No sabes acaso quién soy yo? ¿Por qué tratas así, chat? Porque no nos dejó pasar Sí Bueno, eso es cierto Yo no entiendo tus insultos Sigue, sigue ¿Cómo así que pinche mocosos viados? Es que... Es que... ¿Así tratas a tus amigos en la escuela Y le dices pinche mocosos viados? ¡Sí! ¿Sí o no? ¡No! ¡Diles yo, Luna! ¡No, no! Creo que Luna sabe cosas que nosotros no sabemos ¡No, no, no, no! ¡Nos tenemos que subir a esta bar... ¡Ja, ja, ja! ¡Karma! Yo sé que me voy a morir a la primera No, 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 no Pero... Espérate, que venga Esperemos a que pase la bandeja ¡Tengo miedo! A ver... Ahí, mira Hay balones en la lavada ¡Uy! ¡19 en tu cara! No puedo creer que lo hayas conseguido Y yo no ¡Mi turno! Nuevamente lo vamos a conseguir Pero esta vez con la bandeja azul Saltamos sobre la bandeja azul ¿Y ese qué? ¿Utiliza hacks o qué? ¿Por qué está levitando? Pues porque está en otro servidor ¡19! ¡19! Yo quiero ¿Cómo es? ¿Cómo es? A ver, intenta tú A ver... Se supone que... ¡Tengo cuidado! Espera, espera ¿Nunca has tocado un computador o qué? ¡No! ¿Con este salta? ¿Con cuál? Este, con este ¡SALTA! No, yo, yo lo intento A ver Inténtalo tú, Luna Creo que Luna se la pasa jugando todo el tiempo Roblox Sí, cada vez que la veo con Princesa Vale están jugando Roblox ¡Ay! Y se llama Pulga de mi corazón No, no, ya no soy de nadie ¿Soy de nadie? ¿Te llamas? Sí, XD ¿Te llamas soy de nadie? Sí ¡Indirectas para Calvo Tóxico! ¡Uuuh! ¡No! ¡Bueno! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Calvo, este es un mensaje para ti ¡No! Tienes que ser rápido ¡Ya! ¡Veloz! Bueno, no te molesto más Nuestra misión es saltar esto Vamos, el último ¡Rasho láser! ¡Rasho láser! ¡Se murió! ¡No! ¡No me maté! En tu cara Dale, para la otra La verde ¡Ay, el profe! ¿Y cómo sabes que era verde? ¿Ya jugaste este nivel? Pues no, porque se veía desde lejos ¡Ah, muy bien! Creo que hasta ahora vamos por la mitad del mapa Sí Mira, se ve acá arriba Ah, sí, por eso te dije que había una barra en la mitad de eso ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Lo conseguimos! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Con los láser! ¡Te mueres! ¡Te mueres! ¡Te mueres! ¡No me voy a morir! ¡Te mueres! ¡Una pelota gigante de fútbol! ¡No me voy a morir! ¡No me voy a morir! ¡No me voy a morir! ¿Será que estas son señales? Las pelotas ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué nos van a pegar balonzazos? Sí, nos van a pegar balonzazos No lo sé Mira, acá hay un botón ¿Qué pasa? ¿Suprimo el botón? ¡Oh! ¡Sí! Era una indirecta y las niñas tenían razón No se van a pegar balonzazos ¡O te va a percibir! ¡Corran! 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 ¡Pues qué crees que estoy haciendo, gordo sopenco! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Dale! ¡Dale! ¡Te lo dije que te iba a percibir! ¡Ay, ayuda! ¡Huele esa cola! ¡Viene! 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 ¡Dale! ¡Gordo! ¡No lo insulten! ¡Vamos! 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 ¡Puede que se enoje más! ¿Y por qué él sí puede correr por encima del agua y yo no? ¡Pues porque es el profesor! ¡Sí! ¿Y eso le da derechos de correr encima del agua o qué? Miren cómo está, está como bailando una bachata Y si te meto la copa y me acerco a tu boca Y si te dieron un besito ¡Dale, dale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah, logramos escapar! ¡Bueno! ¡Ay, qué! ¿Se multiplica? ¿Se multiplica? ¡Tiene clones! ¡Es que es una cucaracha! ¡Se multiplica! ¡Sí! ¡Tiene hartos hermanos! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Corre, corre! ¡Ya se buqueó! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Toca esto! ¡Ahí viene! ¡Ya, ya! ¡Listo! ¡Fue! ¡Sí, sí, no! ¡Sí, sí, no! Espera, ¿qué pasa, profesor? Eh, se quedó. No. No. No nos está distinto. Ah, ok, ok. A ver. Digamos, digamos. Como estamos en el kitchen. ¡Ay, pero qué! No está en la salida. ¡Vamos, vamos, vamos! Logramos, logramos la salida. ¡Vamos! Otra vez por los conductos de viento. ¡Vamos, vamos! Giramos a la silla izquierda. Abrimos nuevamente la compuerta. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, no! Bueno. Sigue, sigue. Ahí va a pasar algo. Sí, yo también tengo ese presentimiento. Algo va malo. Tengo miedo. Malo. Malo. Sí, nos está diciendo que entremos a ese... ¿Y por qué no se quedan en clase? ¡Ay! ¡Qué suerte te vas a morir! No me voy a morir. ¡Ay, me veo las patas! No me voy a morir. No me voy a morir. Te voy a mostrar que no me voy a morir. Le dio el síndrome de... Me vale. Es una competencia para mí. ¿Estás compitiendo conmigo con las dos? ¿Nuna también entra en concurso? Pues escucha. ¡Ah! ¡Ah! A ver. A ver. A ver si pueden, niños. Ya aterrizamos en este. A ver. Mira, acá hay viento. ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy corriendo muy rápido! ¡Corre, corre, corre! ¡Ah! Si tocamos los bates, nos asesinan los bates. Pues no hay que tocar los bates. Si yo acogí ese silbato... ¡Te dan contra esa cabeza de... ¡Sí lo cogí! ¡La alcancé a agarrar! Vamos, vamos, vamos. No lo cogió. ¿Qué están diciendo? Uno, dos, tres. Te vencimos. ¿Te vistes? ¿Te vistes? ¡Te hemos ganado! ¡Nadie le gana al maestro! A la próxima vez los mando. ¡Tú no eres el maestro! Tengo el gorro de maestro. Eso me hace el maestro. Usted ya no sirve más. Creo que te queda un poquito grande, Luna. La verdad. ¡Dale! ¡Ya! ¡Nos queda cruzar una pelota! ¡Y lo conseguimos! ¡Oh! ¡Mira! ¡Ya casi llegamos al final! ¡Estamos! ¡Ah! ¡Ah, bueno! ¡Dale, dale, dale! No me he dado cuenta que una bola gigante roja nos iba a asesinar. ¡No, no, no! Esperemos. ¡No, no, no! ¡Ya se mueve! ¡Y! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Corre! ¡Ay! ¡Corramos, corremos, 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 niñas. ¡Ah! ¡Alcanzamos a este! ¡Alta ya! ¡Todo a este! ¡Es mejor ir con calma, ¿cierto? Sí, sí, sí. ¡O hacer las cosas bien! ¡Mejor prevenir! ¡Mejor prevenir que lamentar, eh! ¡Ajá! ¡A ver! ¡Es como la que pase a la pelota gigante, la bola esa! ¿Será esa pelota de que después de polvalos de esto? ¡No, es como de ese deporte de quemados! ¿Fútbol americano? ¡Quemados! Sí, quemados, eso, que te lanzan una pelota. ¡Ah! ¡Ponchados! Algo así, no sé cómo lo llaman ustedes en su país, déjenme en los comentarios cómo le dicen quemados, ponchados, la llevan, no sé. A ver, otra vez, ping-pong, ping-pong. ¡Esto no es ping-pong, que es tenis! ¡Tenis! ¡Esto es una raqueta de tenis! ¿Tú qué deportes practicas, acaso? ¡Tenis, temes! ¡Esto es una raqueta de tenis! Yo también hago tenis, tenis, amigo. ¿Y acaso esta es una raqueta de tenis? ¡Ahí está, Chad! Otra vez nos encontramos con Chad, con el mocoso miau. ¡Ya me cae mal! ¿Qué tal, Chad? ¿Ves a nuestros videos? ¡Ay, no! Chad, si estás viendo esto, te queremos, amigo. Perdón. Ella fue la que te dijo mocoso miau, yo no fui. Yo tampoco fui. ¡Esto se demora como tres días sin llegar! ¡Ay, hay un pito número 19! ¡Un silbato, que no digas pito! Silbato. ¿Por qué esto es un silbato? Pero ya que no lo voy a agarrar, ya me dio pereza. Mejor. Sigue. ¡Mira, tienes cuatro silbatos! ¡Ay, eran 10! ¡Solo pude agarrar cuatro! ¡Y veintiocho cortes! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aaah! Chicos, ¿realmente crees que puedes pasar? Durante más de 10 años he entrenado sin la vida. Estaba muriéndose. Ni siquiera hacen las lecciones bien. Tener la mayor resistencia. Está sonando música épica. Ahorita se ve como que más lesiona. Sí, sí. El más guapo. A ver. ¡Uh! Creo que sí me va a ejercitando. Ahí se va a partir una piedra. No, y además se está haciendo las sentadillas manchas. Vamos. Para convertirse. ¡Oh! El profesor de gimnasio más poderoso del mundo. ¿Do? No, yo sí porque yo tengo la gorra de entrenador. Ningún niño se saltará a la clase. ¡Wow! Ni el reloj. Es muy poderoso. ¡Ay, tiene granos en los pies! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Quítenme esto de encima! ¡Ayuda! ¡No, no quiero comprar nada! Vamos a disparar. ¡Uy, ten cuidado! ¡Disparale! Pasemos a la cámara. ¡Ah, le estoy lanzando balonazos! ¡Toma, toma un balonazo! ¡Toma un balonazo! ¡Toma un balonazo en la cara! ¡Vamos, vamos! ¿De qué? ¡Ah! ¡Dale, dale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Me estoy dando en la panza! ¡Quítámoslo! ¡Vamos! ¡Cuítalo! ¡Déjole aquí abajo en la entrepierra! ¡Ah! ¡Golazo! ¡Lo derrotamos! ¡Y no entramos a la clase de educación física! ¡Sí! ¿Será que se podía hacer en un colegio? ¡Mírate! ¡Estás de estatua! ¡Guau! ¡Ya estoy bailando el balonazo! ¡Salta encima de él! ¡Ah, sí! ¡La panza, la panza! ¡Sí podemos saltar encima de él! ¡Bravo! ¡Bravo! Familia, hemos llegado al final de este increíble video 15 mil likes y lo intentamos en la vida real Nos metemos a un colegio Donde haya un profesor de educación física gordo Y nos le escapamos de clase Esto amerita que se suscriban al canal de 19 También que dejen un like y un increíble comentario Nos vemos en un próximo video Recuerden que los... ¡Amamos! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!